Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando sobre un conflicto territorial, una nueva polémica que se está dando entre Chile y Bolivia que ha llegado a tal instancia que se ha escalado a la Haya. Y en este video voy a estar analizando la mirada desde el punto de vista de Bolivia y también la mirada desde el punto de vista de Chile para ver objetivamente qué es lo que está pasando y en qué puede terminar, obviamente, perjudicando a cuál de los dos países. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si reciben notificaciones cada vez que subo un nuevo video, además es la forma que tienen de apoyar al canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, como todos ustedes sabrán, Chile y Bolivia no es la primera vez que se enfrentan en la Haya. Nuevamente se tienen que ver las caras acá por un tema territorial, limítrofe, de planteamiento cartográfico. El anterior, conocido mundialmente, es por la salida al mar que Bolivia pretendía sobre Chile. Y en este caso se trata nuevamente de un tema referido al agua. Miren esta primera noticia para ir entrando en tema. Nuevo cara a cara entre Chile y Bolivia en la corte de la Haya por las aguas del Silala. Y como decía, se ven nuevamente en la justicia internacional de la Haya las caras porque desde el lado de Chile consideran que es un río internacional. Pero en el caso de Bolivia consideran que nace en manantiales de propiedad boliviana. Y acá es donde empieza el verdadero problema. Y este es un caso que se remonta al año 2016, que fue cuando Chile presentó, de hecho fue algo bastante sorpresivo esta demanda por las aguas del Silala. Y fue sorpresivo porque se dio en medio de todo el tema que se estaba viendo, como sabrán todos, hace unos años de una salida soberana al mar en terreno actualmente chileno que solicitaba Bolivia. Y se da realmente un dilema que incluso desde el lado boliviano hasta pretenden un pago por parte de Chile. Porque escuchen esto. Según esta nota del diario francés, habla de las demandas de cada uno de los lados y dice Chile demanda a la CIJ, que es la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que declare a este río, el río Silala, internacional de causa sucesivo y de uso de aguas compartidas. Esto, repito, es lo que quiere Chile. Ahora, Bolivia quiere algo totalmente distinto, donde hasta pretende algo monetario, algo económico. Dice Por su parte, Bolivia sostiene que el Silala es un afluente que nace en su territorio en manantiales y en aguas subterráneas. Y escuchen, exige a Chile el pago por el uso de estas aguas. Y esto está claramente generando un debate bastante tenso que va a terminar en algo muy largo, que seguramente va a llevar su tiempo y como vemos, ya ha llegado a una distancia de la Haya. Y vamos a ver las noticias más recientes que hablan de todo este tema desde las dos perspectivas. Miren, por ejemplo, desde el caso de Bolivia. Dice Bolivia asegura que Chile no tiene ningún derecho adquirido para hacer uso del total del Silala. Ya vimos antes que hasta encima pretenden una compensación monetaria. Y al día siguiente de esta nota, que fue algo que dijeron de parte del gobierno boliviano, Chile también salió a atacar lo que estaban diciendo del lado de Bolivia. Porque, miren esta nota, dice Chile califica de absurdo el reclamo de Bolivia en la Haya por las aguas del río Silala. Por un lado, lo que está argumentando Bolivia es que Chile, al parecer, esto, repito, es lo que está diciendo Bolivia, ha artificialmente desviado el curso del agua hacia su país, o sea, hacia Chile. Repito, esto es lo que dice Bolivia. Y también, según Bolivia, el origen, como veíamos antes, se encuentra en la zona de Potosí, territorio boliviano. Y, además, alimenta zonas de todo el norte chileno sin ningún tipo de compensación a Bolivia. Que acá es donde pretenden, según su argumento, recibir una compensación a cambio. Y por eso el gobierno de Chile ha calificado todo esto básicamente de algo absurdo. Por ejemplo, la viceministra de Relaciones Exteriores de Chile, que además es justamente la representante ante la CIJ en este tema de la Haya, dijo lo siguiente. Al analizarla, refiriéndose a lo que había propuesto Bolivia, la demanda de Bolivia es, con respeto, absurda. Como veíamos antes, Chile lo que quiere es que este cauce tenga el título de curso de agua internacional. Que entonces estaría en contraposición con lo que está pidiendo claramente Bolivia. Y además quiere derechos iguales, que sea igual lo que se pretende sobre estas aguas. Sea de Bolivia o sea de Chile. Que además, según el gobierno chileno, es algo que se le viene negando a Chile desde 1999. Y Chile también claramente, si dice que esto es algo de carácter internacional, no debería entonces pagar lo que está pretendiendo Bolivia por esta agua. Y realmente, si analizamos a fondo esta situación, es muy compleja. Miren algunos datos para entender quién puede llegar a tener razón o no. Que esto obviamente se va a determinar con el tiempo, en base a lo que entienda la Haya que es lo correcto. Pero claramente vemos que las posturas son muy diferentes. Y que esto genera también unos roces políticos, claramente. Miren las posiciones y cómo ha sido el proceso, por lo menos hasta ahora. Del lado de Chile, primero. Veamos esto. Chile presentó el 6 de julio de 2016 la aplicación de registro de la demanda. Iniciando el proceso en la Corte Internacional de Justicia. Después dice que, lo que veíamos antes, argumenta que durante más de un siglo, el Silala ha sido considerado un curso de agua internacional y que Bolivia cambió su posición en 1999, que es lo que veíamos que se reclamaba antes. Bolivia lo que dice es que es un manantial, que veíamos según Bolivia que ha sido artificialmente desviado de parte de Chile. En 2020 reconoció igual que una parte del Silala, como dice acá, fluye de manera natural a Chile. Pero dicen que había un curso artificial subterráneo. Este es el tema importante. Producto de una canalización que adjudican al gobierno chileno. Miren esta imagen que es interesante también para entender dónde se encuentra todo esto. Ponernos en contexto, acá hay una foto que dice dónde se encuentra el río Silala. Podemos ver que está relativamente cerca de la zona de Antofagasta, en el límite, obviamente, de Chile con Bolivia. Y en esta foto podemos ver muy bien qué es lo que pasa. A la derecha ven ahí en verde que dice nace en Bolivia, a una altura que supera los 4.410 metros. Viene el río Silala, cruza la frontera de Chile a 4.278 metros. Y después va a unas zonas de captación de aguas, por ejemplo, de la FSAB o de Codelco. Veamos ahora qué es lo que pide cada país. O sea, qué es lo que quieren lograr en la Haya. En esta parte, si veamos el caso de Chile, lo que solicita la Corte Internacional son 5 puntos. El primero, que se declare el río Silala como curso de agua internacional. Que es lo que veíamos. El segundo, que Chile tiene derecho de uso equitativo y razonable de sus aguas. El tercero, que sus usos actuales estén bajo el derecho de uso equitativo. Cuarto, que Bolivia tiene obligaciones de mantención previniendo contaminación y otros daños a Chile por su uso de las aguas. Y el quinto es, que Bolivia debe cooperar con Chile, notificando medidas planificadas que puedan tener efectos adversos en el Silala. Realmente, si vemos algunos de los puntos, encima son conflictivos. Porque si Bolivia no llegara a ganar y esto se le adjudicara a Chile, claramente hay partes que dependen también del gobierno boliviano. De que no se contamine, de que se cuide el uso conjuntamente. Y claramente no se va a llegar a un acuerdo muy bueno que digamos. Sea quien sea quien gane, va a haber un perdedor. Y los argumentos de Bolivia, por otro lado, si bien no se saben y se van a liberar. Cuando se sepa el expediente para los alegatos orales, lo que en teoría deberían estar pidiendo son estos tres puntos. Primero, que, no sé, sabemos como que Chile admita, que se pidió un permiso en 1908 para usar las aguas del Silala. Un permiso que se le solicitó a Bolivia. Y esto consideran que sienta un precedente de uso. Autorizado por Bolivia hacia Chile. Después, segundo punto, Bolivia quiere que se distinga la existencia de un flujo natural y de uno artificial, que veíamos antes, que hay una separación. Y esto que se habría dado, como veíamos antes, por una canalización. Y que sería el alegato en favor de Bolivia. Y como veíamos antes, que además Bolivia pediría esta compensación monetaria a Chile por este flujo artificial. Y además, es algo que viene generando problemas desde 1884. O sea, esto es algo que tiene larga data y que va a ser difícil de resolver. Por eso se tuvo que recurrir a la Haya. El tema es que claramente son situaciones que generan enemistades entre los países. Muy bien sabrán, en especial la gente de Chile y de Bolivia, pero incluso en toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasó cuando estaba este problema entre Evo Morales y el gobierno chileno respecto a la presentación en la Haya de la solicitud de soberanía sobre el mar en territorio chileno que pedía Bolivia? Y es nuevamente repetir en cierta medida la historia, volver a un problema pasado que va a tener que tener una resolución, obviamente, pero que hoy está generando una enemistad a nivel político y a nivel también social. Y es algo que vamos a ver especialmente este mes como se va a ir resolviendo porque los alegatos se van a tener que presentar desde el día de mañana hasta el 14 de abril. O sea que es un proceso que va a llevar más o menos dos semanas, pero que es algo que va a suceder ahora. O sea, realmente no falta nada. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan en base a lo que ya sabían o lo que han estado escuchando ahora en este video respecto a la postura chilena o la postura boliviana. ¿Quién creen que pueda tener razón? ¿Qué es lo que creen también que pueda pasar? Más allá de quién tenga razón o no, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre qué es lo que va a decir la Haya? ¿A quién le va a dar la razón? Pero lo que quieran agregar también del contexto y de lo que está pasando sería interesante que lo dejen en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a dar like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así reciben notificaciones cada vez que suben un nuevo video. Además, es la forma que tienen de apoyar el canal. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mota. Hasta la próxima. Chau.